Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo Dan Belmond de Spotacu TV y aquí nos encontramos en el evento de Hot Wheels Tabasco en este bello domingo 18 de septiembre, así que caiganle banda aquí en el salón de los jubilados del seguro social y me encuentro con mi amigo aquí Eduardo. Eduardo, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. Bien, ¿cómo estás? Bien, pues aquí venimos a vernos y apoyar también el coleccionismo con los carritos del Hot Wheels y pues bueno chicos, vamos a acá está atrás de nosotros la puerta principal para ver un poquito de cómo está este evento organizándose y bueno pues les invito, vamos, rapidito. Pues sí, Lolo, ¿y qué has comprado? Pues bueno, dando la vuelta a ver qué me puedo encontrar para meter a la colección. Ah, eso es todo. Sí, de hecho yo igual encontré unos de Gran Turismo, del videojuego de Gran Turismo, dos carritos ahí y ya se me pegaron, ¿no? Para la colección y aquí estamos. Bueno chicos, pues aquí ya estamos en la entrada de aquí del evento, acá hay una pequeña cuota de recuperación de 10 pesos por persona, pero no se preocupen ya que ahí van a hacer un sorteo al final del día, a las 5 de la tarde termina, entonces por redes sociales el ganador si no está lo van a anunciar, de hecho te toman tus datos por este lado y pues da su pequeña cuota y pues bueno para que así este, pues ahora sí que pues sigan viniendo, ¿no? y apoyando, ¿no? este tipo de coleccionismo aquí de Hot Wheels, aquí con la fanaticada de los carritos pequeños y bueno ahora sí pasemos adelante. Están cuidando mucho lo que es el tapete sanitizante, recuerden hay que traer el cubrebocas, todo el momento y bueno pues aquí podemos ver acá un poquito de los carritos de Hot Wheels, acá con nuestro compañero igual para que tengan su gel antibacterial para cuando gustes agarrar un carrito pues ahora sí que lo vayas pues sanitizándote, ¿sí? que más, platican un poquito más lo que es, que más la movida, pues lo que vemos es que hay un buen de variedad, ¿no? de todas, de cartos, igual ediciones especiales, de películas, saludo de Rápido y Furioso, ¿no? de Story, sí, ándale como de películas que estamos viendo, ahí está el de Pica Piedras, así puro coleccionable, ahora sí que Hot Wheels, es lo que me encantó, Hot Wheels una vez tiene una entrevista platicando de cómo, como que regresó otra vez este boom del coleccionismo por los carros, claro, y la verdad que también en la película famosa de Rápido y Furioso, la verdad que le vino a dar un boom, claro que sí, bastante, bastante atractivo a este, al coleccionismo de los carritos, pues lo que vemos que sí es muy, muy rico en variedad lo que es el Hot Wheels, ¿no? al final de cuentas, pues como dices tú, igual como ahorita el coleccionismo de, bueno, lo que es este, las películas, están usando mucho los vehículos y eso yo creo que es donde está agarrando el Hot Wheels para, para agarrarlo y hacer sus diseños, Andale, y ha habido de todos, por ejemplo, acá vimos la de Valiente, a la señora que hacía las, los este, las películas, las películas, andale, con madera, y aquí vemos el de Falcon, igual está Batman, Barber, DC Comics, andale, hay de Batman, y no solamente hay de Hot Wheels, también hay de otros, sí, y también hay otras marcas, no, no solamente tiene que ser la marca Hot Wheels, no, aquí lo podemos ver, este de Gould, ay, mandamos un saludo, muchas gracias, aquí en la transmisión, ah, igual es lo que me sorprendió, este, el de MacGyver, no, la camineta de MacGyver, si, de allá por el 186, igual por aquí, ya, ya se vendió, el personaje de Ana Casta, la aventura, detective de mascotas, ahí con, el cómico estadounidense, creo que es canadien, también tiene protectores, no, para los carros, ah, sí, también porque tienen sus protectores para los coches, ponen el cartoncito, el, ya es que viene el blister, claro, luego se daña, se daña, eh, por la humedad, de calor, exactamente, y ya, también igual venden las cajitas de los, cuando, puros cochecitos que no traen blister, para que los metas, si no se, se empolven, el coleccionador, y está muy padre, porque lo puedes poner ahí en la, aquí mandan los saludos, y ya. No solamente hay, este, artículos nuevos, sino también hay de uso de lo que ya son de colección, no, lo que están abiertos, no, no, nada más, este, es todo, de manera general, claro, también igual de los personajes, así, de las naves de Star Wars, también vimos de He-Man, de suerte que venía entrando, vi que también había un lugar donde hay puras motos, no, ah, muchas gracias por la luz, aquí me están apoyando, es una combi de, de llegar a su voz, gracias, gracias, sí, igual aquí me encantó las maquetas, no, confí con el, con el compañero, aquí, este, miniatura, por ejemplo, acá vemos con el cartel hasta de, de gorilas, de las, de la banda, para nada, los pits de carreras, no, igual, ah, nada de los pits de carreras, y pues hay una gran variedad de surtido, con, respecto a este, al evento de Hot Wheels Tabasco, de cual, pues le agradecemos, que empiecen a, bueno, que estén regresando, otra vez, no, la euforia, las actividades, por las actividades, por la situación que tuvimos, hace unos añitos, pero bueno, acá está regresando la, la banda, pero con el, ahora sí, con la nueva normalidad, no, y fíjate, que lo que me llama la atención, es que es un evento, que, que solamente es de puros autos, no es de, o sea, de Hot Wheels, no es de otras colecciones, aquí ves, una variedad de, ah, sí, de carritos, ándale, exactamente, así que ya lo saben, chicos, si alguien más, puede, pues tiene su colección, no, que quiero ofrecer, no, también hay compra, y venta, y cambio, claro, ahí se ponen, con, en contacto con el organizador, que se llama, ahora, Aaron, por favor, que está por allá, y, este, o en sus redes sociales, como Hot Wheels Tabasco, tiene un pez de lagarto, y, aquí vemos aquí, miniaturas, se echan en, en la máquina de 3D, y, este, se ven ahí, muy increíble acá, para hacer tus pits, tus cajones, son muy bien grabados, eh, tienen sus etiquetas, y todo, pues, sí, y acá tenemos otro, otro stand, y, ya, este, tenemos una variedad, el bochito, eh, sí, lo he hecho, aquí, como nuestro amigo, que tiene, esa facilidad, y creatividad, de tunear, los, los carritos, que ya están dañados, la verdad, este, tiene su, areógrafo personal, claro, ya que tenemos otro, hay pista, la variedad, igual, pues, no, playeras, que podemos ver, ok, Madma Toys, para que lo buscan, en sus redes sociales, también Instagram, así se llama, igual, no, nada más, nada más, en el Face, nada más, en el Face, Madma Toys, y bueno, hay gorras, hay que me da mucha, está curioso, no, con el, el coche de la Barbie, acá lo podemos ver, allá en los, 70, 80, este, la van, mejor dicho, la vagoneta de Barbie, si, no había, no había chica, en el momento, que no buscaba uno, y quien diría, que serían, serían de colección, así es, ah, ok, eso tiene la ansiedad, ah, ok, ok, eso es el, eso es el que está, ah, ok, ok, ah, mira, para los que le gustan, esos del, Monster Truck, los Monster Truck, no, los Big Foot, con el que me gustan las miliaturas, ándale, gracias, 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 bye, 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 y acá nuestro, amigo de, Toy Planet, igual con su colección de, de coches, el que mencionábamos, el set de, Raphro y Furioso, y igual, también con el retro, se ha unido muchísimo, como el coche de los cazafantasmas, de Batman, unos taxis ahí, ahí vemos el clásico bocho, batallador, y más edición especial de, película, hay mucha variedad de, de eso, no, pero en realidad es un tipo van, así es, así es, pues bueno, así mucha variedad podemos encontrar aquí, en el Hot Wheels Tabasco, y vamos acá, vemos acá otra mesa, eso es lo que te comentaba, que igual, traen motocicletas, hasta coches de esa serie, de Rick and Morty, uno más así, enrocadito como para, igual motos, vamos a encontrar, el coche de Mario, de Mario Kart, del videojuego, y ya, pues igual no, hay comida, no hay alitas, para que diga, para que vengan, les traigan hambre, y ya hay boneless, ándale, y pues acá tenemos acá, las últimas mesas, acá también igual, hay bastante de, de Hot Wheels, diferentes precios, y ahora hay de precios, no, hay de 30 pesos, 50, 25 pesos, de 15, de 15, de 15, está muy variado el precio, igual cuando juegan, con los personajes, los hay de Superman, la mujer maravilla, le sacan coche, hasta las tortugas niñas, y por allá, ándale, sus coches personales, y bueno, pues acá están, en el salón del sindicato, de los jubilados, ahora sí que, enfrente de la administración, del IMSS, del mismo instituto, así es, ah bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro, juguete memorable, igual hay unos, son de Coca-Cola, no, yo andaba buscando, los camisetas de Jurassic Park, ya los encontré, aquí con nuestros amigos, la acabo de comprar, igual para la colección, sí, hasta linterna verde tubo, ah igual la marca Matchbox, que también hace unos, unas réplicas, este, increíbles, claro, yo así que un poquito de historia, que nos comentaban otra vez, que Matchbox fue de los primeros, que empezó a hacer los coches, sí, y este, buen dato, sí, 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 pero realmente la popularidad, fue cuando empezó a llegar, aquí a América, a Norteamérica, y ya, donde, y bueno, pues ya nos, ya nos vamos a, a despedir, acá, si todavía hay chance, de hacer una vuelta, no, anda la última vuelta, porque para igual, a comer unos alitos, que aquí venden, y bueno, y bueno chicos, esto es todo por hoy, esperamos verlos, y estén nos seguida, en las redes sociales, también, para seguir apoyando, este tipo de eventos, de coleccionismo, y bueno, últimas palabras, este Lalo, pues, que sigan en las redes sociales, de lo que es, el evento, y que se sigan acercando, al final de cuentas, este, ya es como, que el tiempo, de que empiecen a salir, un poco más, y ya, este, pues hay eventos, de varios tipos, en el estado, y es lo bueno, porque ahorita, el estado, está bastante, que sigan mucho, en tipos de eventos, diferentes, variados, claro que sí, hay para todos, bueno, pues eso es por nuestro, de nuestra parte, yo soy su amigo, Danny Belmo, sigan nuestros reloques, de Spotacu TV, y bueno, aquí nos vemos chicos, estamos pendientes, bye.